Y hoy es el Día Internacional de la Danza y Bogotá lo celebra con la conmemoración de los 10 años de la Casona de la Danza, un espacio que promueve la formación, investigación y circulación de esta disciplina artística. Esta casona, que ha realizado más de 300 residencias artísticas y ha beneficiado a más de 16 mil personas durante esta década, hoy se convierte en el símbolo de la danza en la ciudad, en el marco de la conmemoración internacional de este día. Estamos muy felices desde el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes porque tenemos dos motivos para celebrar el Día Internacional de la Danza y los 10 años de la Casona de la Danza, un equipamiento ubicado en el centro de la ciudad que ha brindado la posibilidad a muchos bailarines y creadores de conectarse con el movimiento y la danza y sobre todo de poder hacer sus prácticas en la ciudad de Bogotá. Para celebrar la danza en la ciudad, la Casona ofrece una agenda virtual y presencial que incluye 10 horas continuas de clases maestras, conversatorios y talleres en disciplinas como ballet, salsa, folclor, contemporáneo, danza urbana y danza de raíz afro. Por eso les invitamos a que se conecten también con la programación especial para el Día Internacional de la Danza en www.idartesencasa.gov.co y en todas las redes del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. Disfruten de la danza y de este día tan maravilloso en el que festejamos doble motivo. Desde octubre de 2020 este escenario volvió a abrir sus puertas para recibir residentes y albergar ensayos ocasionales con todas las medidas de bioseguridad. La invitación es para los bailarines de la ciudad a que disfruten de esta sala pública de ensayo y para que accedan a las clases abiertas dirigidas a todas aquellas personas que encuentren placer en moverse.